Abra en el corral muchachos Abra en el corral muchachos Que allá viene el caporal Viene coleando un ovillo Por ese camino real A ver si logro alcanzarlo Pa' poderlo jinetear Huya, 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 ah Huya, 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 ah Dicen que aquel caporal monta un caballo roado Dicen que aquel caporal monta un caballo roado Con un lucero en la frente Y le llaman al cubano Pa' correr es el primero En las pistas y en los llanos Huya, 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 ah Huya, 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 ah Soy de Purito Calisco Mi semblante lo dirá Soy de Purito Calisco Mi semblante lo dirá Puso sombrero de charro Y le brindo mi amistad Y cuando tiendo la mano La doy con sinceridad Huya, 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 ah Huya, 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 ah Ya, huya, huya, ah blog es el primero Gracias por ver el video.